A veces llega su final chiquitita hermosa Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parece el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Por hacer un sobrante tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se enteró Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Y te acuerdes en voz De tu felicidad Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad Por favor ¿Por qué seas triste mi niña? Si yo la quiero mucho Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada Y sin el amor Ella te espera enamorada Ella a veces se olvida de las letras sin bordades Las facturas no esperan y siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando Y que algo se está acabando Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le sepa un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando eres su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Y él tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Y a todas horas me malcita Y a todas las horas me malcita Y estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida unera Sin mi noveno soy tu alma entera Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Dentro del pecho Y extraigo mi amor Vives en el centro de mi corazón ¿Se la saben? ¿Cómo dicen? Todas las de noches ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Sueño con... Cuando te veo Ennesi Sueño con... Suspíos que... Se van a estar diciendo Malgación y no venidigario Malgación y no venidigario Y me pregunto yo Y me pregunto yo Mi pregunta es...